Se cayó, era el mazo de piedra. Y dice, pues claro, se fue haciendo, fue rellenando y se iba viendo la regarra y claro, la cae los brazos para ahí. Y se arma, la gente, vejo. Que no se meta un momento, no veis, no me pasa aquí para arriba. Si se mete un poco abajo, entonces no me pasa aquí para arriba. ¿Dónde está? ¿Ya se ha metido? ¿Está sacándole la foto a Jesús? Tiene que ir mañana. ¿Puedo ir a ir? Esta tarde, pero mañana limpio. Ah, mañana limpio. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Mientras tanto lo quitan porque tengo que hacer. No hay que limpiar, sería limpio y hacer... No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!